¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Apulento! ¡Se ve muy mal! ¡Se ve muy mal! ¡Pues el de fruto que es un carón! ¡Una mamá! ¡Una mamá! No es una persona de chau, ¿eh? ¡No es una persona de aquí! ¡No es de aquí! ¡Pues un niño de amanecer! Ya, 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 es mucho Mavenia Bueno, al parecer si Hayley's Gente, qué pedo Eh, no, entonces el tipo Pensé que la gente Se había quedado ya, güey Ahí están los acarreados Sí, están De hecho, nomás pendejos Y cuando llegué Me bascullo El primer guardia de acá ¿Dónde abajo? Sí, qué chingos Amado el poli Se ve y me sube Y me levanta la culero Bueno, para la gente Que no me conozca Me presento Soy Ángel Monsiváis Mangel Y quiero decirles una cosa Sí, güey, me quemó No se furro No traigo la camisa No traigo lejita ni cola Este A mí En su momento Me hacían bullying Hace mucho tiempo Con mi forma de vestir No, ahí tenías carrilla Ahí tenías carrilla, ¿no? Antes era bullying Me hacían bullying Porque, bueno Yo estaba gordito Estaba rarito Y tenía voz de pito Afortunadamente Ya no estoy Tan gordito Lo cañón de esto Es que cuando yo Estuve en una secundaria Pública Y al egresar Pues uno se da cuenta De que Muchos de su salón Salieron del clóset Unos ya son mamás Luchonas Unos ya son papás Luchones Y yo sigo Igual el pendejo A muy cabrón Lo cañón de todo esto Es que, bueno Antes de agraviar ¿Hay alguien Que haya agresado De la PBC? Sí ¿Quién? Ah Bueno Eso Bueno, dos No hay rollos Tengo lejos Así que Este Yo en su momento Quería meterme A esta escuela Para seguir Con el cotorreo Y exactamente Voy con mi madre Recuerda sería Que mi madre Me dijo Sí Ya no sé Hijo Ya Lo sé Te quiero mentir A la PBC Hijo Tu chingado Madre No vos Dejame Sito una cosa En PBC Te vas a El chulo Malandro Vas a Probar la coca Las drogas Y el alcohol Y te vas a Perforar Todo Menos PBC Y pues Mírenme Y ni siquiera Estuve en PBC Son los tatuajes Más visibles Tengo uno Que si me esquimé Algo así Dice O sea Dice bebé Pero si me empino Dice go Si es que Lo primero que dijeron Lo típico De las mamás No Si te vas a rayar Rayate las nalgas Y pues Ahí está Pero lo chistoso De esto Es que Bueno Me metieron En una Prepa Privada Esa escuela Parece Bueno Es una prisión En su momento Todavía Este Era una escuela De tres pisos Con un chingo De cámaras Y pues Era todavía La cuestión De calderón Entonces Me tocó Pero era su mochila Me ponen contra la pared Y nada más Empieza A basculearme El guarda De punto Que era el consejo A su vez No había tanto personal Ahora ¿Qué es esto? No Lo tengo que sacar ¿No? Lo saco Y Hombre Ya me está mal Respiro No De nada Patrón Pues mira Ten Porque lo vas a necesitar ¿Eh? Haga Es golpear Es carnalito Luces en el baño De aquí Al piso No hay cámaras ¿Eh? Mira O te violan O te filerean ¿Pero de qué sales picoteado? Sales picoteado Sí Y está cañón de todo esto Porque uno va creciendo Y se va dando de cuenta De cosas muy pendejas Porque por ejemplo Yo creo Que vivimos en una realidad Iba a decir una sociedad Pero me creo Luego va a decir Guasán En una realidad En la cual pues Estamos como en un videojuego Para la gente De los noventas Creo que sí me van a entender Hay cuenta Que estamos en un videojuego Donde cada Nosotros los que estamos aquí Somos personajes Con una misión en la vida Y los que te topo Seguir en la calle Son los NPCs O sea Los personajes Los jugables Y yo digo esto Porque exactamente Ya voy para allá Ya lo quemaste O sea Voy para allá Porque yo le hice a la mamada Bueno No soy tan Corpo de artista Pero Me metí a una carrera Y siempre pasa Que cuando uno hace ejercicio Ya llega a cierto punto Que dices Ay, con su pinche madre Ay, con su pinche madre Y se te sale medio pulmón Y escuchas borroso Porque yo no veo ni más Con los lentes Dios, sin los lentes O sea Sin los lentes No veo ni más De hecho Veo puras bolitas aquí Bueno Lo chistoso de esto Es que Pasa una señora Si se puede Ya Me rebasa Pasa otro compa Si se puede Y yo ya sé Que se puede Pendejo Por algo me escribí Pero ya cuando llego Ya a la meta Vieron los güeyes Tomándose la foto La foto de Mira, pues yo Sí, sí, gané Y toda la cosa Así de Ja, ja, ja Y me pelan Otra cosa igual De los NPCs Ya El pleno de la mesa Lo quemó Estamos tranquilamente En una carnazada Y había un conocido Que estaba Tan, pero, tan, pero Tan pendejo Que si El teletón Lo veía Lo anexaba Extraña El infierno También No hay pedo Bueno, tengo Pasa y yo Pasa el infierno Todos los que salieron Este chiste Es que Estábamos haciendo Una carnazada Dijimos Ok No creo que sea Tan pendejo Para que no parte El queso ¿Y qué creen? Si estaba Tan pendejo Porque le dimos El cuchillo Habían perros Que estaban Cueviendo la quinta Se le engaia Y opta La postura De un NPC Güey Se están comiendo El queso Cabrón Pues quítaselo Le faltó Ponerle estar Porque el güey Se quedó de No se el quede Güey Y lo mismo Güey Se están comiendo El queso Y efectivamente Nos quedamos Sin quesadillas Pues la culpa Es el pendejo También algo Que me doy cuenta Y algo que no entiendo Es que Bueno Mi madre aquí presente Desde que tengo Esa razón Me anda diciendo Y diciendo Y diciendo Ha de cuenta Que me levanta Y me dice Oye ¿Y la novia? Oye ¿Y la novia? Ni mi tía Que siempre me chinga Los picos Toda la navidad No mi madre Los tengo todos Los pinches días ¿Y la novia? Lo que ella no sabe Es que ser Friki Es ser una espanta vieja Esto es mi Lo que yo no de esto Es que Bueno Lo que yo no de esto Es que